bienvenidos queridos amigos a esta primera semana de preparación para consagrarnos a la santísima trinidad nos corresponden los capítulos 1 al 7 esta semana de apocalipsis 1 al 7 y es en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo que iniciamos este momento especial con la primera frase que va a ser para toda la semana padre perdónalos porque no saben lo que hacen lucas 23 22 esta primera frase de jesús desde la cruz hay que meditarla diario durante toda esta semana y esto lo vivimos en toda misa en las siete frases la primera bendición es bienaventurado aquel que escucha o lee esta profecía que está por cumplirse pronto apocalipsis 1 3 esta primera bendición nos dice de forma textual lo que vivimos en toda misa para la eucaristía alguien lee las lecturas desde lambón y la asamblea escucha y participa cantando la antífona del salmo lo ideal es cantar siempre los salmos porque fueron hechos con este fin de ser cantados en la liturgia divina cuando leemos o escuchamos el apocalipsis hacemos misa realizamos ambas liturgias iniciamos con la liturgia de la palabra desde los capítulos 1 al 11 y desde apocalipsis 12 al 22 es la liturgia eucarística en toda santa misa recibimos todas las bendiciones del cielo la eucaristía sólo la puede celebrar el sacerdote en sucesión apostólica en persona cristi entonces la misa requiere de esta liturgia divina para la consagración eucarística les recomiendo queridos amigos que vayan escribiendo sus tarjetas que van a ser siete para las frases y siete para las bendiciones o la pueden hacer en la misma tarjeta al reverso primera semana ponen ustedes la frase que hemos recién entregado la primera frase y al otro lado la bendición quiere decirles para los que van a hacerla por primera vez que este es un nuevo ciclo en que vamos a hacer los 49 días y pueden ir enriqueciéndose para mejor comprensión con las anteriores explicaciones que son que están en la primera ciclo de los 49 días para salvarte pero yo en este en este nueva un momento en que estamos preparándonos con una nueva reconsagración para los que ya están consagrados y para consagración para los que lo hacen por primera vez lo tenemos en una modalidad diferente están las oraciones en otro audio y ahora yo voy a explicar el capítulo correspondiente al día hoy en este instante vamos a hacer la instrucción la manera de cómo seguir esta cuenta del tiempo profético que esta agenda de los 22 días que son los 22 capítulos del apocalipsis y que corresponden a 22 días del mes de tisri tisri es el nombre de la séptima luna nueva esto lo explico para los que se van incorporando y que espero que cada uno traiga muchos muchos más hermanos a esta preparación que es muy necesaria la liturgia divina nosotros a quien glorificamos es al eterno toda la 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 liturgia está enfocada la la misa para honrar a dios padre a través de dios hijo y del espíritu santo cuando honramos al padre al hijo y al espíritu santo porque ellos son son una unidad este es el plan mandamiento del shema que aprovecho decirles que también es bueno hacerlo a diario y que dice el shema escucha israel nuestro dios es un dios uno muy importante este mandamiento y ya con esto pasamos de pleno a invitarlos que todos tengan el cuadro número uno maranatá donde está la estructura de la misa y siempre comenzamos con las oraciones temprano yo les recomiendo háganla muy temprano en la mañana y durante el día en el momento que ustedes puedan van a hacer esta preparación explicándoles capítulo a capítulo el significado de lo que es esta maravillosa esta maravillosa profecía del apocalipsis que está dirigido a nosotros la novia los que nos preparamos para subir al cielo con jesús el próximo 16 de septiembre del 2023 evangelio del día lucas 15 del 1 al 10 todos los publicanos y pecadores se acercaban a jesús para escucharlo pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este hombre recibe a los pecadores y come con ellos jesús les dijo entonces esta parábola si alguien tiene 100 ovejas y pierde una no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse y les dijo también si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una no enciende acaso la lámpara barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra llama a sus amigas y vecinas y les dice alegrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte palabra de Dios amén aleluya gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén apocalipsis 1 revelación de jesucristo que le fue confiada por dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor juan este atestigua que todo lo que vio es palabra de dios y testimonio de jesucristo feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella porque el tiempo está cerca yo juan escribo a las siete iglesias de asia llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es que era y que viene y de las siete espíritus que están delante de su trono y de jesucristo el testigo fiel el primero que resucitó de entre los muertos el rey de los reyes de la tierra él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para dios su padre a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén miren el bien entre las nubes y todos lo verán aún aquellos que lo habían traspasado por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra sí así será amén yo soy el alfa y la omega dice el señor dios el que es el que era y el que viene el todopoderoso yo juan hermano de ustedes con quienes comparto las tribulaciones el reino y la espera perseverante en jesucristo estaba en la isla de padmos a causa de la palabra de dios y del testimonio de jesús en el día del señor fui arrebatado por el espíritu yo y detrás de mí una voz fuerte como de trompetas que decía escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete iglesias a éfeso a esmirna a pérgamo a teatira a sardis a filadelfia y a la odisea me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi siete candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve sus ojos parecían llamas de fuego sus pies bronce frundido en el crisol y su voz era como el estruendo de grandes cataratas en su mano derecha tenía siete estrellas y de sus bocas salía una espada de doble filo y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza al ver esto caía a sus pies como muerto pero él tocándome con su mano derecha me dijo no temas yo soy el primero y el último el viviente estuve muerto pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo escribe lo que has visto lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro el significado misterioso de las siete estrellas que has visto en mi mano y de los siete candelabros de oro es el siguiente las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias palabra de Dios quien les habla es Nélida de Heller los saludos de esta ciudad de Chile que es Calama en pleno desierto e iniciamos este día uno en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo cubriéndonos con el manto de estrellas de nuestra Madre Bendita y el manto de San José por los méritos de la infancia del divino niño Jesús que esta instrucción sea guiada por la Santísima Trinidad y decimos entonces que esta importante profecía nos lleva a identificar que cada capítulo tiene su correspondencia con uno de los días del mes de Tisri la séptima luna nueva y exactamente la Apocalipsis 1 le corresponde al aviso Maranatá este aviso Maranatá es con el Shema el escucha Israel nuestro Dios es un Dios uno y con fiestas de trompetas porque el día uno de Tisri es precisamente fiesta de trompetas y nos ubicamos en el tiempo presente porque cuando nosotros asistimos a misa o celebramos nosotros la misa de los primogénitos que es leer o escuchar el Apocalipsis con toda la reverencia que implica esto y cuando lo escucha uno como ofrenda de reparación y de adoración en este caso estamos nosotros estudiándolo por eso se hace por capítulo pero cuando se hace completo estamos haciendo liturgia completa divina que es lo que se hace en toda misa lo que pasa es que nunca nadie nos lo explicó así pero ustedes con el libro que yo escribí que tiene descarga gratuita que es Maranatá las voces del cordero que es el primer libro ustedes ahí tienen todas las tablas que van a necesitar para esta preparación para consagrarnos a la Santísima Trinidad y como todas las consagraciones porque yo también los invito a que todos sean consagrados por favor en lo posible se consagren lo antes posible a Jesús por María a la Sagrada Familia porque donde están ellos está San José nuestro amado San José y yo recomiendo las consagraciones que preparan muy bien los caballeros de la Virgen de Fátima que son las que yo hago continuamente con ellos porque de verdad que uno nunca termina de completar bien completamente bien esa consagración uno se consagra y recibe muchas gracias pero en cada consagración recibimos más gracias como que el entendimiento se va acrecentando y eso mismo es lo que queremos hacer con este segundo ciclo de preparación de los 49 días para salvarte que es una invitación personal a tu corazón entonces nosotros tenemos que este día 1 Apocalipsis 1 corresponde al día 1 de Tisri y que en Levíticos 23 exactamente empieza en el versículo también 23 que es todo un signo tenemos nosotros la fiesta de las trompetas llamado también fiesta Yom Teruah día del soplar y que tiene un significado profundo porque cuando Dios creó al hombre al primer hombre, Adán le insufló aliento en sus narices entonces esto del soplar tiene un significado por el cual el pueblo de Israel el pueblo judío celebra también el año nuevo civil judío conmemorando como el cumpleaños del primer del Adán del primer hombre creado por Dios que le insufla aliento divino en sus narices entonces es muy importante esta comprensión porque entender que el día 1 de Tisri tiene una cantidad enorme de significado no tan solo este es el que acabo de darle sino que es el día elegido Judá elegía este día solamente para coronarlos para hacer la coronación de los reyes también era el único día en que se podían casar los reyes y es también un día que el pueblo judío celebra como el año nuevo judío por esto mismo y le llaman ellos el Rosh Hashanah ese término no está en la Biblia pero ellos lo conocen mucho más con ese nombre que como fiesta de trompetas las fiestas de trompetas se tocan 100 veces el chofar hay tres tipos de sonidos y el chofar es un cuerno de carnero previamente preparado y que tiene un sonido muy peculiar y que es el que escuchamos de fondo en nuestras presentaciones esta preparación que es para salvarte porque en realidad esta es una instrucción que está llena de primicias yo llevo muchos son exactamente 25 años que llevo estudiando el Apocalipsis y hoy día entiendo que era para este gran momento de la preparación para el evento más extraordinario después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo este va a ser el evento más extraordinario y previamente viene uno próximamente el día 17 de noviembre del 2022 o sea estamos a días y esto nadie lo dice yo tengo ese privilegio de haber recibido la fecha en el día en que yo tuve el sueño hace 25 años un día 17 de noviembre de 1997 entonces este año este año yo me doy cuenta que corresponde a la fecha del aviso de Garabandal porque la primera fecha que yo descubro en el Apocalipsis es la del castigo el castigo que es al final de la semana 70 todo esto ustedes lo van a ir comprendiendo mejor los nuevos vamos con calma cualquier inquietud ustedes pueden hacérmela las consultas y yo trataré de contestarlas lo otro importante ese día entonces yo recibo la fecha 16-9-25 que ya está confirmado que es la del arrebatamiento uno en uno de tis y en trompetas del 2023 eso segurísimo queridos hermanos como que me llamo Nelia y estoy desde el desierto de Atacama compartiendo compartiendo esta verdad que me sobrepasa son verdades que me sobrepasa porque este este nuevo libro que ustedes lo están recibiendo en audio que ya vamos a partir con el capítulo 2 son que mucha la información queridos hermanos y y estamos haciéndolo con mucho cariño para salvar armas por favor ustedes ayúdennos a difundirlo porque yo no me manejo en esto de multiplicar la la información y la verdad es que lo estamos haciendo todo con mucho corazón y le doy gracias a todos los que permiten que esto pueda conseguirse que llegue a ustedes entonces esto es muy importante el capítulo 1 y que lo vamos a seguir analizando como ustedes ya lo escucharon el apocalipsis 1 es una es una profecía centrada en el cordero que aparece exactamente 34 veces la palabra cordero quien es el cordero es exactamente nuestro señor jesucristo que vino la primera venida vino con una misión de ofrecerse en sacrificio para salvarnos a todos esto es clave su misión fue venir a formar el pacto de la nueva alianza que está formado por la que es la iglesia que es formada por los gentiles bautizados y judíos mesiánicos o sea que creen en jesucristo como el único mesías salvador pero está ante el pacto de la antigua alianza que es exclusivo para el pueblo de israel los elegidos del eterno más el señor con la infinita sabiduría de alguna manera suspende por una chimita o sea por siete años el pacto de la antigua alianza y entramos nosotros en el año 33 en la última cena donde jesucristo instituye el pacto de la nueva alianza esto es importante que tengamos claro que de ahí parte el tiempo de los gentiles el tiempo de la iglesia cuando viene el paráclito el espíritu santo en pentecostés del año 33 después de cristo nos ponemos en la última cena jesucristo instituye el sacramento del orden sacerdotal que es muy superior al sacerdocio levítico dejémoslo eso muy muy claro y porque ese es un pacto o sea ese es un sacrificio con cordero animal pero acá nosotros estamos frente a un sacrificio en la cruz el viernes santo frente a un sacrificio con el cordero divino el cordero divino instituye la eucaristía el día jueves santo todos ya sabemos las palabras de consagración que se repiten hasta el día de hoy en toda santa misa es ahí cuando él muere místicamente porque al otro día él va a estar en el pacto del umbral en sacrificio como cordero divino en la como puerta porque él es la puerta de salvación en los maderos ensagrentados con su preciosa sangre que son el primer pacto del pacto de la antigua alianza cuando Dios Padre le dice a Moisés que tienen que hacer el pacto del umbral el sacrificio del cordero animal y todo esto se lee porque está en Éxodo 12 en todo Pesaj celebración de Pascua el pueblo judío la lee esta lectura de Éxodo 12 porque relata exactamente todo el rito para hacer la Pascua para celebrar la Pascua para ser protegidos los primogénitos de la muerte entonces porque esa fue la décima plaga nosotros literalmente los bautizados somos a los primogénitos tenemos condición de profetas reyes y sacerdotes por el bautismo por eso es el sacramento del bautismo es tan importante y que pasa en el año en el sacrificio del cordero divino con su preciosa sangre dejan nuestro amado Jesús paga la dote por la novia porque nosotros somos la novia del cordero la novia elegida por Dios Padre para que en todos estos siglos nosotros estamos ahora llegando al final del cumplimiento profético de que la novia se casa con el cordero o sea las bodas del cordero porque toda la misa toda misa tiene como objetivo las bodas del cordero y para eso tiene necesariamente que existir el sacrificio que es Pesaj pero las bodas del cordero al concluir el tiempo en que Jesucristo subió al cielo y desde el altar del cielo en toda celebración eucarística en la tierra él baja viene a ministrar su sangre a través del sacerdote en persona cristi mire esto es una maravilla querido hermano esto a mi me sobrepasa sigo sobrepasada admirada y por eso tenemos que entender que el tiempo que estamos viviendo es muy muy delicado estamos viviendo momentos verdaderamente especiales que es el fin del ciclo de la iglesia se acaba el tiempo del pacto de la nueva alianza y uno dice pero como yo misma estoy admirada pero eso está por escrito y lo vamos a ir viendo está en Apocalipsis 15 8 entonces y estamos viendo lo que está sucediendo tanto estamos desde el mes de septiembre con una cantidad de firmas de pactos de apoyo a la religión única a la Crislam pero hoy día sigue esto en el así yo en el mes de octubre sigue en el mes de noviembre en este momento que yo grabo este esta preparación porque siguen esto esta cantidad de pactos en que desde el Vaticano el que coordina todo este personaje que no es papa pues si es un falso papa eso canónicamente está demostrado que fue se ha salto la silla petrina apoyada por la mafia de San Galo y eso también lo vamos a ir estudiando pero yo solamente decirles que esto es una revelación llena de primicia y de una riqueza extraordinaria basado solo en la palabra de Dios solo en la palabra de Dios Apocalipsis 1 el autor del Apocalipsis 1 dice 1 versículo 1 2 y 3 está identificado Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces es Dios Padre que le entrega la revelación a su hijo que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo eso aparece siete veces y tienen que aprendérselo y luego sale esta primera bendición que es la persona del Espíritu Santo que es la toda esta primera semana estamos con esta primera bendición entonces bienaventurado el que lea o escuche esta profecía que está pronto a cumplir si no puede ser más exacta porque Dios sabía que era en este tiempo que ustedes se iban a enterar en un tiempo casi presente porque no nos queda nada estamos estamos a menos de un año de este gran evento del arrebatamiento de la iglesia por eso nosotros la oración de este de esta de esta oportunidad de las oraciones diarias todos los días ustedes van a escuchar exactamente la descripción de lo que vamos a vivir primero Dios en el día 16 de septiembre del 2023 es muy importante este capítulo porque están todos los nombres que usa Jesús para presentarse a saludar a las siete iglesias digamos que este apocalipsis uno se llama carta a las siete iglesias y esto es porque está dirigido a cada uno de nosotros representa la iglesia de todos los tiempos pero también representa la a los diferentes tipos de de seguidores de Cristo que a veces estamos más fervorosos otras veces medios tibios más entusiastas todas las características que vamos a ver después en apocalipsis 2 y apocalipsis 3 que son las cartas a las cuatro primeras iglesias y luego a las tres iglesias vamos a ir identificando que están en relación con las fiestas del eterno porque esta profecía nos revela todo de manera exacta las siete fiestas del eterno se celebran en toda misa y eso es lo que hace que sea tan tan poderosa la celebración de la misa para la eucaristía que es otra verdad importante que entregamos como auxilio vida en misión eucarística maranata yo hablo en plural porque yo siento que todo lo que recibo lo he recibido por la gracia y misericordia del Espíritu Santo he sido muy ayudada y tengo por cierto mis ángeles custodios que me ayudan mucho y las benditas almas del purgatorio que hoy día que estoy grabando exactamente en el día 2 de noviembre porque mañana suben estos se sube esta preparación me conmueve porque son mis amigas ellas pertenecen a la familia auxilio vida y de verdad que todos nuestros seres queridos es muy importante nosotros mandarles a hacer misa hacer oraciones por ellos porque ellos están llevándonos a cada uno a esta preparación a esta preparación de consagración para la Santísima Trinidad los autores entonces son la Santísima Trinidad mire son 20 versículos que tiene este capítulo del apocalipsis y todos tienen una riqueza extraordinaria por razones de tiempo porque yo me propuse que hacerlo breve este segundo ciclo pero en el capítulo uno necesariamente tiene que ser probablemente más extenso porque tiene muchos avisos importantes partiendo por el nombre de presentación de Dios Padre Apocalipsis 1 4 es Dios Padre el que dice saludos de parte de aquel que es que era y que viene o sea tiempo presente tiempo pasado y tiempo futuro y está la presentación de la Santísima Trinidad porque donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo y dice en Apocalipsis 5 y especifica y de Jesucristo el testigo fiel y verdadero miren esto ustedes tienen que leer versículo por versículo de gusto en este capítulo porque es de una riqueza extraordinaria entonces él se presenta y en Apocalipsis 1 6 tenemos un amén y dice se dirige a nosotros como el pueblo sacerdotal para Dios Padre porque eso es lo que conseguimos cuando hacemos siete veces el Apocalipsis recibimos el sellamiento que recientemente hicimos el primero de noviembre el día de todos los santos porque estamos llamados a ser santos esto lo tenemos que repetir e internalizar así como nuestro sacerdocio bautismal nos permite esta consagración a la Santísima Trinidad después nosotros en ciclos de siete vamos repitiendo todos los días hacemos como sacerdotes bautismales embestidos con esta condición con toda reverencia lo que se demora una celebración eucarística vamos a escuchar con devoción o leer el Apocalipsis y esto es lo más hermoso porque miren en estos tiempos donde hay tanta apostasía donde hay tanto dolor por lo que está pasando en el mundo en tantos lugares tanto sufrimiento quieran o no nosotros eso nos afecta si no nos afecta es que no tenemos no tenemos la empatía y no es así porque todos somos parte del todo o sea a todo nos llega no hay nadie que pueda decir que no siente dolor con el dolor de otro y porque somos una totalidad entonces esto esto es muy importante estar haciendo continuamente manteniéndonos en un mayor grado de adoración y esto fue lo que dejó la Santísima Trinidad para prepararnos para este gran momento cuando íbamos a encontrar dificultad para ir a los sacramentos dificultad para encontrar las puertas abiertas de los templos porque las abren un ratito antes de de que van a celebrar la misa y corriendo parece que la hacen algunos no digo todos pero yo tengo confirmado que eso es así entonces de verdad agradecer si tenemos a esos sacerdotes que son preocupados de preparar verdaderamente bien este sacramento de salvación eterna y para qué decir conseguir los sacramentos pues entonces estamos en tiempos muy difíciles pero tenemos aún algunas misas virtuales cada vez son menos también porque como se han quitado las restricciones también han disminuido las misas virtuales y como sabía Dios que iba a pasar todo esto nos deja esto tan maravilloso que es el apocalipsis que es pura liturgia divina y nosotros embestidos con nuestro sacerdocio bautismal la celebramos con toda dignidad en nuestro altar que ya hemos explicado cómo se hacen y que ya lo vamos a ir explicando para los nuevos que se están preparando y para nosotros también nos sirve de confirmación de esta maravilla que es esta liturgia divina que es el apocalipsis liturgia divina una agenda profética para la novia y la novia hay que sentirse novia la novia tiene muchos preparativos que hacer antes de ser desposada por el novio esto en el plano terrenal es lo mismo en el plano espiritual y por eso tenemos esta preparación estos 49 días para salvarte bien queridos hermanos yo espero que ustedes sepan que cada uno de los versículos son de una riqueza grande decirles que en apocalipsis 9 10 1 9 10 está el centro de los 20 versículos y es clave porque ahí vuelve a decir san juan que está prisionero en la isla de patmos en el día del señor por la palabra de dios y el testimonio de jesucristo esta es la identidad de la segunda persona de la santísima trinidad porque la centralidad de la misa está en la segunda persona en el cordero divino en el agnus dei y aparece 34 veces por eso tiene una relación con el salmo 34 que es un salmo extraordinario donde describe la misa decirles que eso es lo más importante porque dice él que fue arrebatado en el día en el día en que estaba la puerta abierta eso lo vemos en apocalipsis 4 1 que él dice que una voz que le dice como de trompeta sube acá y solamente es porque en trompetas en fiesta de trompeta la puerta del cielo está abierta solo solo en ese día y Dios examina a todos sus hijos un día de juicio se llama yom jadim porque yom en hebreo es día el día del juicio y por eso se tocan trompetas para avisar a todos a todos los hijos de Dios despierten despierten viene el novio viene el novio y son a las 33 campanas en toda misa que llaman a toda la asamblea a toda la novia que escuche las campanas y diga ay viene el novio me arreglo y voy rápido al encuentro con el amado eso es exactamente la misa es un encuentro de enamorados entre el novio y la novia la iglesia y la iglesia somos nosotros los bautizados los gentiles bautizados entonces y judíos mesiánicos que cada día hay más judíos que reconocen a jesucristo como el mesías y el apocalipsis jamás lo han leído los otros hermanos judíos porque les tienen prohibido leer nada de el nuevo testamento y menos pronunciar siquiera Jesús decirles entonces que en este primer encuentro que hemos tenido el primer día tenemos que tener claro que el nombre de maranatá están los tiempos que vivimos en toda misa que es el tiempo de Dios Padre y que es el mismo tiempo especular del llamado al corazón que es maranatá que todos conocemos con el llamado ven señor Jesús entonces esto está formado por dos verbos imperativamente llama nuestro amado ven y nosotros Jesús es verbo encarnado muerto y resucitado para nuestra salvación esta definición me la dio el mismo en una adoración hace muchos muchos años y yo quedé impactada porque ese era el tiempo en que estaba bueno en nuestro mismo papa actual pues pero que ahora está en sede impedida porque como lo dijo la virgen en la salet y lo confirmó en Fátima y en Garabandal en Aquita y en muchas muchas otras apariciones la silla petrina fue asaltada por el enemigo de Dios y la fe en el Vaticano se iba a perder y eso es lo que tenemos hoy día en que está paganizada con tantos cambios que se han hecho y vienen mayores y la idea es eliminar de pleno la eucaristía y lo que sostiene a la iglesia es la eucaristía la transustación que la realizan solo los sacerdotes en su sesión apostólica entonces oremos por los sacerdotes porque están pasándola en un momento muy difícil pero también nosotros porque nos quedamos sin este auxilio porque ellos son los que entregan los sacramentos los que administran los sacramentos la sangre preciosa el cordero para nuestra salvación y es profecía en el apocalipsis de que es Dios mismo el que decide el término del pacto de la nueva alianza para que entren en redención el pueblo judío con su semana 70 pendiente que va a servir también para una gran masa de hermanos que son gentiles inconversos que no conocen ni reconocen a Jesús como el único salvador bien queridos hermanos maranatá ven señor Jesús y decimos a nuestro ángel de la guarda ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día cuida mis dulces sueños y despiértame con alegría con Dios me acuesto con Dios me levanto con la gracia y favor del espíritu santo y a san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo ante la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas amén